Este es otro caso terrible que ha conmocionado a México y al mundo. Camila Gómez Ortega fue una niña de 8 años de edad que vivía en la comunidad de Zapacalco, municipio Taxco, Guerrero, México, quien el miércoles santo 27 de marzo del 2024 a la una de la tarde salió de su casa con el permiso de su madre Margarita Ortega para visitar a su mejor amiga y vecina Liz de 10 años con la intención de compartir con ella pero desdichadamente nunca volvió. Te relato acá todos los detalles de este lamentable caso. Camila fue una niña que nació en el año 2016 y formaba parte de una familia unida conformada por su padre, su madre y otras dos hermanas. Su infancia había transcurrido sin contratiempos y aunque la situación económica no era holgada, a la chica y a sus hermanas no les faltaba nada y sus padres velaban por ellos y les brindaban mucho amor y valores. El padre de Camila trabajaba en los Estados Unidos y les mandaba dinero regularmente. La chiquilla era el alma de la casa dado su carácter sumamente alegre, sociable y noble. Soñaba con ser enfermera, le gustaba la natación y dibujar. Siempre había vivido en Taxco y desde hacía tiempo compartía amistad con una niña que vivía muy cerca de su casa llamada Liz, de 10 años, a quien consideraba su mejor amiga. Por ello no fue de extrañar que Camila fuese invitada por Liz para compartir en su casa ese miércoles santo 27 de marzo del 2024, ya que, como se comentó, vivía a aproximadamente 200 metros de su casa y tenía una gran amistad siendo inseparables. El plan era que estarían bañándose en una piscina inflable que tenían en el patio. Esta invitación era apoyada por la mamá de Liz, de nombre Ana Rosa Díaz Aguilar, viuda de entre 35 a 40 años, a quien Margarita Ortega, la madre de Camila, consideraba de confianza. La mujer vivía con sus cuatro hijos, dos varones llamados Axel Alejandro Estrada Díaz, de 21 años, y Juan Alfredo Estrada Díaz, de 17, además de una hija llamada Ivana, de 16, siendo Liz la menor de todos, con 10. Existiendo otra versión que indica que, además de los mencionados, la mamá de Ana Rosa también vivía en la casa. Ese fatídico día miércoles 27 de marzo a la 1 de la tarde, la chica le dijo a su madre que iba saliendo para la piscinada a que Liz. Margarita, su madre, le dio la bendición, le dijo que se cuidara y vio a su hija partir. Tres horas después, a las 4 p.m., Margarita, confiada, salió rumbo a casa de Liz a buscar a su hija. Cuando estuvo allí, le preguntó a Ana por ella y ésta despreocupadamente le dijo que su hija nunca había llegado a su casa y que pensaba que Camila había cambiado de opinión respecto a pasar la tarde con Liz. Esta repentina e inesperada respuesta conmocionó y desesperó mucho a Margarita, quien no se explicaba qué había ocurrido y se preguntaba dónde estaba su hija. Angustiada, comenzó a preguntarle a familiares, amigos y vecinos si habían visto a su nena. Todos dijeron que no, por lo cual unidamente iniciaron una intensa búsqueda en cada rincón de la zona, pero como no obtuvieron resultados, a las 4 y 30 fueron directamente a la fiscalía de Taxco a poner la denuncia de desaparición, quienes desde ese mismo momento comenzaron a buscarla. Minutos después de esto, Margarita empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, aunque otras versiones indican que los mensajes provenían de un celular que tenía asignado Camila para casos de emergencia, donde le pedían dinero para liberar a su hija. Primero le exigieron 250 mil pesos, el equivalente a unos 15 mil dólares, luego bajaron el monto a 35 mil pesos, unos 2 mil dólares y finalmente solo 8 mil, que vendrían siendo unos 500 dólares. Luego de colocar la denuncia a las 7 de la noche, Margarita y sus familiares solicitaron la ayuda de los locales que contaban con cámaras de seguridad y que estaban en la vía entre la casa de Camila y la casa de Liz, y pudieron ver sorprendidos que un video que marcaba la 1 de la tarde mostraba a Camila llegando y entrando alegremente a la casa de Ana y que nunca salió de allí, lo cual indicaba a las claras que la mujer había mentido cuando dijo que la niña nunca había llegado a su casa. Veamos este video. Esto levantó inmediatamente las sospechas sobre ella, pero peor aún fue cuando en otro video se ve, a las 2 de la tarde, a Ana saliendo de su casa con un cesto de ropa y tras de ella a un hombre cargando un bulto, una bolsa negra de basura que llevaba sobre los hombros y que se notaba que era pesado, el cual condujo hacia un taxi blanco introduciéndolo en la cajuela del mismo. Seguidamente ambos subieron al vehículo y partieron con rumbo desconocido. Posteriormente este hombre fue identificado como José Ricardo Amado Gaitán, de unos 38 años, casado y con dos hijos, quien tenía una relación extramatrimonial con Ana. Con estas pruebas en mano, Margarita fue hasta la policía y entregó las evidencias por lo cual las autoridades partieron en búsqueda de los sospechosos. José, horas después, ante la presión, se entregó voluntariamente a las autoridades y terminó confesando su participación en el hecho e indicó claramente dónde había dejado los restos de la niña. En cuanto a Ana, una comisión de la policía se ubicó al frente de su casa a la espera de una orden de aprehensión que debía ser emitida por un juez y que les permitiría a los agentes entrar en la residencia y detener a los sospechosos, ya que no sólo era Ana la presunta culpable, sino también sus dos hijos varones. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Camila se exparció como pólvora por toda la región. Esto llevó a que muchas personas con sed de hacer justicia por su propia mano, convencidos de la participación de Ana, se dirigieran a la casa de la mujer procediendo a bloquear todas las vías de acceso, incluyendo la vía principal para evitar que escapara. Dentro de la casa no sólo estaba Ana, sino también sus dos hijos varones, Axel y Juan Alfredo, además de Liz, su hermana Ivana y la abuela. La gente permaneció ahí el resto de la tarde e hicieron vigilia en la noche. Por otro lado, a las cuatro de la madrugada, la policía, siguiendo las indicaciones que había dado José, el taxista y pareja de Ana, localizó los restos de la niña Camila a orillas de una vía que conduce a Zacapalco. Momentos después llamaron a su madre y le indicaron lo que más temía, que se había localizado el cuerpo de una menor y que necesitaban que fuera al servicio forense para reconocer si se trataba o no de su hija. Ella rezando acudió al sitio con la esperanza de que no fuese Camila, pero sus peores temores se hicieron realidad. Era su adorada hija. Toda la familia lloró desconsoladamente y muy pronto, el resto de las personas, familiares, amigos y la población se enteraron y un sentimiento no solo de dolor, sino de indignación y rabia los recorrió. Las calles de Taxco entraron en ebullición. Las personas, que cada vez eran más, estaban encolerizadas y comenzaron a marchar con carteles, gritando y exigiendo justicia por lo que había ocurrido y la forma en que se habían ensañado con la chiquilla. Tanto así que al saber que uno de los autores, José Ricardo Amado, era taxista y que había transportado y arrojado los restos de la menor, procedieron a voltear a dos vehículos que prestaban este servicio para bloquear las vías. Para empeorar la situación, nadie se explicaba por qué, si había pruebas más que suficientes, Ana y sus dos hijos menores que estaban con ella y se presumía que eran cómplices, no eran detenidos. La policía había colocado a unos 10 funcionarios para que hicieran guardia frente a la casa de Ana y con ello evitar que escaparan, pero también para protegerlos de la turba enfurecida que cada vez era más numerosa. Las autoridades no los habían detenido porque aún no llegaban las órdenes de detención que debían ser expedidas por un juez. El tiempo pasaba y nada que llegaba este requisito, mientras los ánimos se caldeaban cada vez más, cual si fuera una olla de presión a punto de estallar. Pasaron las horas hasta que casi a la una de la tarde del jueves 28 de marzo de 2024, un gran número de personas enardecidas superó la barrera policial y emprendieron contra la casa de Ana. Trataron de entrar por todos los medios usando palos, piedras, botellas y cuanto tuviesen a la mano. Unos se subieron al techo, otros embestían forzando la puerta hasta que lograron ingresar y sacaron a la fuerza a la mujer y sus dos hijos varones, a quienes afectaron intensamente, dejando adentro y sin un rasguño a Liz y su hermana Ivana, además de la abuela, quienes fueron rescatados por los vecinos. Los pocos policías presentes trataron de evitar lo peor, pero nada pudieron hacer e incluso estuvo en riesgo su propia integridad personal. Posteriormente llegó la Guardia Nacional y ya en la calle, mediante un gran esfuerzo, los agentes lograron subir a la mujer y sus dos hijos en muy mal estado, en la parte trasera de una camioneta policial, pero aún así, los enervados vecinos estaban decididos a tomar la justicia por sus propias manos. Este mencionar que un fiel perro propiedad de Ana trató de defender a su ama, pero recibió parte de la tunda. Este perrito que presentaba desnutrición fue rescatado por un grupo protector de animales quienes lo están cuidando con esmero. En determinado momento y ante la lentitud en la llegada de las órdenes judiciales, la situación llegó al paroxismo y la multitud desbocada logró bajar a la implicada y sus hijos de la unidad y emprendieron contra ellos nuevamente. Entre tanta confusión, los tres lograron ser rescatados y sacados raudamente del lugar en otra unidad policial, pero Ana llegó al hospital sin signos vitales, mientras sus hijos presentaron un cuadro muy grave producto del castigo recibido. Los chicos posteriormente se recuperaron de las heridas y en estos momentos están detenidos en espera de juicio por FEN, FEN agravado, este hecho que tiene que ver cuando alguien hace fallecer a una persona de género femenino, ustedes me entienden. José Amado, el taxista que ayudó a Ana en el hecho, también está detenido y acusado por la misma causa y pronto será juzgado. Ahora bien, las causas de que estas personas cometieran el fallecimiento de Camila no están claras. Se habla de que los presuntos implicados querían obtener dinero por su rescate, lo cual es bastante incomprensible puesto que la familia de la niña no tenía mucho dinero. Además, estaba claro que Camila partió hacia la casa de Ana y seguramente la mujer sabía que existían cámaras de seguridad que mostrarían a la menor dirigiéndose hacia allá, por lo cual sería fácilmente implicada. Además, a la chica la hicieron partir de este mundo una hora después de llegar a esa casa y en los casos en que se oculta a una persona para obtener dinero, esto no suele suceder así, sino que se espera un buen tiempo y si la familia no paga, entonces sí la emprenden con la persona retenida. Existe otra versión que indica que Ana cometió el acto por algún tipo de rencilla o envidia en contra de la madre de Camila, alguna retaliación. Lo que está claro es que nada está claro respecto a las causas del accionar de los implicados y ya las averiguaciones irán mostrando las verdaderas causas que motivaron la triste partida de esta niña. Luego de lo acontecido con Ana y sus hijos, las protestas de la gente continuaron y las autoridades fueron muy criticadas por su lentitud de accionar, algo de lo que se defendió la Fiscalía del Estado de Guerrero, aduciendo que actuaron en los tiempos adecuados luego de la denuncia de desaparición que presentó Margarita, la madre de Camila. También hubo unas infortunadas declaraciones de Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad de Taxco Guerrero, donde indica que la mamá de la niña Margarita Ortega tuvo responsabilidad al no estar pendiente de su hija. También, viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión porque si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vincularlo, orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin percatarse con las niñas de seguridad pertinentes. ¿Por qué? Porque ella refería que la persona esta que falleció, pues era su amiga de ella. Esta declaración fue duramente criticada por la colectividad y por muchos políticos del país. La mamá de Camila le respondió en unas declaraciones en las cuales también aprovechó para indicar que no estaba de acuerdo con lo que se hizo con Ana Díaz. Y no es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no solo tengo una, tengo tres. Yo no era lo que quería, yo la quería viva. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña. Por tanto, el secretario de Seguridad posteriormente pidió disculpas por sus declaraciones y en una versión que leí, se afirma que a los pocos días renunció a su cargo. Ya para el viernes 29 de marzo, el angelito Camila fue enterrado bajo profundas manifestaciones de dolor de la gran cantidad de personas asistentes y de sus familiares, en especial su madre Margarita, que no cabía en sí del llanto. Mientras que el 5 de abril el cuerpo de Ana Díaz fue entregado a sus familiares, quienes no lo reclamaron antes ante el temor de que hubiese represalias también contra ellos. Fue sepultada sin ningún acto ni presencia de familiares ni amigos el 8 de abril en la población de Iguala. La Fiscalía del Estado imputó no solo a los hijos de Ana y su pareja José, sino que también está investigando a las personas, tres hombres y dos mujeres, que aplicaron la justicia por sus manos al agredir a la mujer y a sus hijos, existiendo bastantes evidencias al respecto debido a los videos que fueron grabados y que muestran su activa participación en la agresión. Bien amigos, hasta aquí este lamentable caso. Les mantendré informados acerca del desarrollo del juicio de los implicados. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir que eso me estimula bastante para llevar a cabo un tremendo trabajo de investigación. La idea del canal es que a través de estos casos podamos identificar señales que pueden estar ocurriendo en nuestras vidas y así tomar las medidas de precaución necesarias. Hasta el próximo caso.